se acuerdan que hace un tiempo hice este vídeo en el cual les mostraba cómo cuidar sus oídos bueno muy probablemente no se estén dando cuenta pero en este mismo instante tengo puesto dos tapones con diseño simplemente espectacular tan tan bien logrados que voy a ser bien directo van a reemplazar mis antiguos tapones los cuales usé por más de ocho años esto que tengo acá son los loop earplugs que a simple vista podrían parecer como simplemente tapones para las orejas para no escuchar nada pero en realidad no es tan así es decir a diferencia de otros como por ejemplo los de frear audio que son como si fueran unos tapones de hecho de aluminio que es un pedazo de aluminio con una puntita de silicona o de espuma con memoria del otro lado estos en realidad tienen un filtro al igual que los etymotic r20 el diseño parece ser ultra simple por fuera como que si hicieron una especie de toroide con un agujero y ya está pero no es tan así lo hacen con una tecnología llama sls que en pocas palabras es un sinterizado láser es decir es un método de impresión 3d con el cual imagínense que hay como un montonazo de polvo y después con luz láser solidifican ese polvo para darle forma a esto o sea este producto está impreso en 3d más allá del proceso de fabricación es muy interesante también conocer cómo es que lo manejan del lado de la industria es decir en bélgica ellos fabrican es decir imprimen en 3d la parte del anillo la que tiene como ese agujero y después lo tienen que mandar a una parte en holanda donde hay un instituto en el cual estudian todo lo que tiene que ver con audición en el ser humano en donde ahí mismo le colocan el filtro final que ni siquiera se los venden para que ellos después lo pongan en una fábrica por separado o sea es tan específico y están digamos secreto y cuidan tanto este aspecto de todos los estudios que ellos hacen que sí o sí les tienen que mandar primero su parte para que después ellos lo finalicen de hecho este mismo instituto es el que fabrica los filtros para los etymotic entonces no es que salieron con una idea random y le salió y ya fue entonces cómo es que funciona esto bueno va a ingresar el sonido por la cavidad y después está forzado a dar toda la vuelta por el aro para después recién ahí pasar por ese filtro final y llegar a nuestro oído externo además según nos comentó la gente de loop el camino que debe recorrer el sonido imita casi en una totalidad de exactitud al largo más o menos estándar del canal auditivo del oído externo entonces es como que está replicando nuestro oído normal solamente que bueno va a filtrar un poco en realidad de reducir bastante hasta casi unos 20 decibeles el sonido que en el exterior entonces este producto es al igual que los etymotic como les comenté en ese vídeo que les mostré al principio para recitales ir a discotecas o sea boliches viajar de transporte público entre otros casos y los tengo puestos hace más o menos unos 25 minutos ya mati decís y no solamente son ultra livianos recontra hiper cómodos sino que ni se notan y reducen más ruido del exterior que los etymotic entonces una vez más van a reemplazarlos porque simplemente me encantaron como vieron durante el vídeo hay cinco opciones de color disponibles es una más linda que la otra la verdad que me encantan los cinco simplemente me quedé con los rojos me parece que están espectaculares tienen el link de compra debajo es decir en su web lo pueden comprar salen 30 dólares estadounidenses y envían a todo el mundo y sí me confirmaron que a la argentina y a todos los países de latinoamérica llegan sin drama y una última prueba quiero que vean en tiempo real la diferencia de el loop color rojo que tengo en el oído derecho contra los etymotic en mi oído izquierdo no solamente los loops son mucho más cómodos sino que fíjense si se pueden esconder un poquito pero estos no se ven y esto sobresale este palito además los podemos rozar con alguien en un boliche y se nos caen espectaculares los leo por supuesto como siempre en los comentarios no tan rápido te olvidaste algo muy bien pibes